Un millar de familias de San Sebastián de los Reyes ha solicitado las ayudas escolares que ofrece el Ayuntamiento para el curso escolar 2016-17. Se trata de un apoyo municipal dirigido a familias y menores en riesgo de exclusión social para hacer posible y más llevadera la vuelta al cole. Que sus niños por lo menos puedan tener su material escolar y poder estudiar. El programa dotado con 100.000 euros ha atendido 1.005 de las 1.012 solicitudes presentadas, siendo el número de demandantes similar al del año anterior. Más o menos la misma, la situación no ha cambiado mucho, por lo menos no en relación a estas ayudas que damos. Son ayudas a fondo perdido destinadas a familias que estén empadronadas y residan en el municipio, que cumplan con cierto baremo de ingresos mínimos y cuyos hijos estén escolarizados en centros públicos de la ciudad. En función de este baremo y la etapa educativa en la que estén los estudiantes, se entrega una cantidad máxima de 130 euros por niño o niña escolarizado, dinero que el ayuntamiento aporta para la compra de libros de texto o en el caso de educación infantil y especial para la compra de material escolar. Que no tienen libros, entonces lo ponemos para que puedan comprar el material escolar, que también sale muy caro. A diferencia de los años anteriores, en esta ocasión, la Delegación de Bienestar Social, además de pagar directamente los libros, adelantó el proceso de solicitud a finales de la primavera, a fin de que las familias no tuvieran que hacer ningún desembolso inicial. Para que los papás pudieran contar con las ayudas de la Comunidad de Madrid, con los mercadillos que hay en los colegios, para que en septiembre todos los niños tuvieran todo el material escolar y todos los libros. Cerrada esta convocatoria, a partir de ahora las familias de Sanse que lo necesiten, siempre pueden solicitar las llamadas ayudas de emergencia a la Concejalía de Bienestar Social. Gracias por ver el video.